Una vez sí te saqué, pero ya he empezado porque me había... Dije, no hay que hacer, chico ludo. ¿Después me pasás para la página algunas fotos? Sí, después voy a ir poniéndole a tangas. No soy media ducha y mis fotos, lo que tienen en mis fotos son más pesadas. ¡Suscríbete al canal!